No habrá ningún problema con el pago de los décimos terceros y de los sueldos de diciembre y tampoco con el pago de los global 15. No detiene ninguno de estos pagos de los desembolsos desde acá. Los pagos y los desembolsos se dirán para pagar a los acreedores del Estado, especialmente a los constructores. Esperamos que sea antes de 15 años y la persona será de unos mil millones y si son de libre disponibilidad.